Amuéstrame su hojita de trabajo Amuéstrame la hojita de trabajo Eso, muy bien, vamos a ir viendo Eso, ahí estamos, la hojita de trabajo Entonces, ¿cómo empezaba la canción? ¿No es cierto? Vamos a empezar Vamos a ver, ahí, vamos a empezar Dice Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Entonces, vamos a imaginarnos, vamos a hacer en nuestro hojita este villancico El burrito sabanero, aparte que es una de las canciones que a mí más me gusta Es muy rápido, así que dice Mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén ¿Y qué tendríamos que dibujar, chicos? ¿Qué tendríamos que dibujar? El burrito El burrito Voy camino de Belén Con Jesús Tendríamos que hacer un caminito, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer un caminito para quien nos lleve a Belén, ¿no es cierto? Ahí está Jesús Profe Una estrellita para que nos recuerde que en la noche de Navidad La estrellita era la que dirigía a los pastorcitos para llegar donde el niño Jesús Profe, ¿Alguna mamá necesita con un fondo virtual? Ya déjela nomás, todos los que están con rondo virtuales ya les da a la carnita les está revisando Entonces mire su canción, vamos ahí A ver, vamos a cantar todo Con el fondo virtual Usted tiene que estar ateniéndome a mí, ¿no? Bueno, a mí ateniéndome Ya vamos a cantar todos el burrito sabanero, ¿listos? Con sus maraquitas, con sus maraquitas, ¿listos? Los que no tienen maracas, vamos con las palmitas, va Y dice Con sus maraquitas, ¿no? A ver, apaguen los micrófonos, por favor Apaguen los micrófonos de, voy a ver cuántos tengo por aquí que no escuchan, ya ya ok, si han escuchado usted va cantando usted va cantando ven ahí en donde usted está, no me encienda el micrófono, si no se hace un ruido feísimo ahora sí vamos a ver con mi burrito sabanero voy camino de Belén con mi burrito sabanero voy camino de Belén si me ven, si me ven voy camino de Belén si me ven, si me ven voy camino de Belén el lucerito mañanero ilumina mi sendero el lucerito mañanero ilumina mi sendero si me ven, si me ven voy camino de Belén si me ven, si me ven voy camino de Belén apúrate mi burrito que ya vamos a llegar tuqui 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 tuquita apúrate mi burrito que ya vamos a llegar bien, entonces tenemos que hacer un burrito sabanero así que vamos todo el mundo a dibujar el burrito sabanero vamos a dejar acá la guitarrita para que no se me estropee listo ahora sí vamos a ver necesitamos un burrito necesitamos que dibuje un burrito necesitamos que dibuje un caminito por donde va a ir el burrito necesitamos una estrellita para que vaya ahí hay una parte de la canción que a mí me gusta dice tuqui 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 tuquita apúrate mi burrito que ya vamos a empezar entonces cómo vamos a dibujar eso entonces tendría que dibujarse usted encima del burrito pues tendría que dibujarse usted entonces vamos haciéndolo chicos vamos haciéndolo dibujarlo podemos hacer con marcadores podemos hacer alguien encima del burrito a ver pero recuerde la regla recuerde la regla si uno habla los otros hacemos silencio para poder escuchar pero si dos, tres, cuatro, cinco hablamos al mismo tiempo no nos vamos a poder entender ¿sí? ahora sí ya que tengo el gusto buenos días aló buenos días aló buenos días ¿con quién tenemos el gusto? aló buenos días profe woman con adelina buenos días buenos días buenos días profe Juan podemos hacer profe Juanito ya cuéntame ¿qué te puede hacer? siguen no entendemos la regla mis huevos queridos si una persona habla podemos hacer con marcadores hacemos silencio podemos utilizar marcadores podemos utilizar marcadores marcadores un mini burrito a mí me sale más grandotote más igual que al sí permítese le fue el internet al profe Juanito ya vamos a ver ya le fue el internet día le vamos a ver aquí estoy aquí estoy aquí estoy hola mi Emilia muy bien vamos a ir viendo cómo están esos dibujitos ya vamos a ir viendo cómo están los dibujitos muy bien por acá veo muy bien están trabajando muy bien eso muy bien y Anquita cómo vamos con ese dibujo ya voy a ver una hojita por lo menos profe nos comparte un dibujo de un burrito sí profe porque yo no sé dibujar burros ya espéreme un ratito yo le voy a compartir un burrito no le voy a dibujar le voy a compartir un burrito ya espéreme un ratito pero que sea fácil que sea muy fácil sí le voy a compartir un burrito que es muy fácil ya espéreme un ratito espéreme un ratito hasta que la carmita vea cómo se llamaba nuestro villancico mi burrito mi burrito mi burrito correcto ya silenciamos el burrito sabanero sigamos trabajando chicos ahí está mire mire la carmita ya nos presentó el burrito mire y podemos ese burrito está muy facilito de hacerlo sugerencias sugerencias chicos primero vamos a dibujar observe primero vamos a dibujar esta partecita de aquí si ve que es como una U que está inclinadita como acostadita como que está ¿no es cierto? primero dibuje esto así ¿ya? con yo les sugiero con lápiz no con marcador después aclaramos con marcador sí así es que siga siga voy a ver quién es el mejor o la mejor dibujante aquí vamos a ver ahorita vamos a ver el profe Juanito y acaba de dibujar qué chévere el profe Juanito también va a dibujar si el profe Juanito o va a dibujar mejor la Adelita o Bianca y Bianca se me fue ¿qué pasaría con la Bianca? es que tenía que ir a coger otra hoja porque se me rompió ya entonces iniciamos con esta parte mire debemos iniciar luego hacemos de aquí un bastoncito mire un bastoncito además un burrito ya a ver hágale esta ahí hágale usted ahí está y aquí se puede dibujar usted también mire bueno pero usted se puede dibujar ahorita ahorita estamos dibujando todos ahorita estamos dibujando todos esto parece un caballo es un burrito es un burrito si parece un caballo si parece un caballo usted hágale que parezca burrito estamos de acuerdo profe pero le hacemos con marcador negro primero con lápiz no le escuché profe cuando acabe de dibujar con lápiz ahí le aclara le repisa con el con el marcador chicos les cuento que para poder dibujar debe cerrar bien la boquita concentrarse en lo que va a hacer para que pueda dibujar si no no va a poder dibujar voy a ver quiénes son los que están concentrados ahí estamos ahí estamos hasta que usted recuerde cuál era el brillancico el burrito sabanero usted tiene que hacer ese dibujo del burrito sabanero el burrito sabanero el burrito sabanero el burrito sabanero el burrito sabanero muy bien vamos a ir dejando un poquito de tiempo con mi burrito sabanero voy camino de Belén con mi burrito sabanero voy camino de Belén sin el no me puedo hacer dos burritos es que uno es para mí uno es para mi primita puedo dibujarle lo que usted quiera pero primero tiene que terminar su dibujo del burrito sabanero ¿no? no sé cantar es el que estábamos cuando teníamos como años ahí eso del 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 caballito el que era negrito ese ahora que el sol se va a dormir tengo que hacer un eso le cantamos regresando de los navidad cantamos el caballito azul ahora tenemos que ponernos alegres porque ya viene la navidad de la época más chévere vamos a ir con mi burrito sabanero voy camino de Belén de Belén de Belén yo acabé de hacer mi burrito muy bien a mí me salió como un perro por eso adoro darles gracias a ustedes porque salen con unas ocurrencias bárbaras ya chicos así que vamos dejamos de compartir Carmita porque vamos llegando a la parte final muy bien bueno chicos me termina esto este dibujo me termina me sube a Edukai y me sube al portafolio y ahorita estoy regresando al Edukai y ya le subo para que usted me suba este dibujito bueno chicos vamos llegando a la parte final la próxima semana si vendrán con todos los materiales que vamos a hacer muchos villancicos porque estamos a puertas de la navidad y tenemos que prendernos los villancicos así que chicos gracias mi camisa podemos dejar de grabar no se olvide hacer un dibujo de la canción de Doritos Sabané no se olvide no se olvide de la canción